¿Qué es lo más loco que tú has hecho en tu vida? Porque me impresiona lo de que no ves, que te dan cosas a la conspiracy theories. Me imagino que no ves películas de horror. No, las he visto. Como eres una cagada. Sí, sí. Sí, no, 100% no me gusta. Porque para qué voy a ver eso que no, que después me está dando traumas y cosas. No, yo prefiero... ¿Ha hecho skydiving? Nunca en mi vida. ¿Ha hecho scuba diving? No. Me he tirado en Zip Lines. Ok. Eso sí lo he hecho, en cruceros. Nos fuimos una vez a un crucero, creo que iba a un lugar de México, no me acuerdo exactamente y no quiero decir una brutalidad, pero era un lugar de México y tenía unos Zip Lines. Ay, yo voy a ver una decisión. Yo no tomo esas decisiones, yo sumo muy bajo y después que me faltan en los... Y después ven las consecuencias que venga. Ajá. No, he hecho Zip Lines. Pero creo que te respondería lo mismo que te respondió Jay cuando vino a casarme. Es lo más loco que yo he hecho en mi vida. Lo más arriesgado, digamos, porque es como una decisión bien, bien, bien importante y bien fuerte que tú tomas y para mí, por ejemplo, no existe la palabra divorcio, ¿me entiendes? Yo decidí borrarla de mi vocabulario en lo que asumí esa responsabilidad y ese compromiso y creo que es muy loco porque a veces me pasaba que me levantaba y lo veía al lado y era como mierda. Y era verdad que él vive conmigo, estamos juntos. Y era extraño, es rarísimo, pero, o sea, raro al principio, ¿me entiendes? Lo que te acostumbras a que tienes una vida, un hogar con una persona, pero me está yendo bien, gracias a Dios.